¡Hola a todos! Soy Elena, ya sabéis, chica geek. El otro día leí en Twitter que la gente que tiene una cuenta de Amazon Prime en muchas ocasiones no es consciente de que tiene acceso al servicio de Prime Video, que es un poco el Netflix que te ofrece Amazon. Así que eso me hizo pensar que igual es un servicio que la gente no tiene muy claro y que no sabe muy bien a qué tiene acceso si lo contrata. Por eso, en este vídeo os voy a explicar exactamente qué es Amazon Prime y sobre todo, todos los servicios y todas las características a las que tendréis acceso si os hacéis con una cuenta. Así que, si tenéis Amazon Prime o estáis interesados en contratarlo y queréis saber exactamente qué incluye, no os perdáis este vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pues en líneas generales Amazon Prime es un servicio de suscripción. Esto quiere decir que pagas una cuota mensual o anual y tienes derecho a una serie de servicios o de ventajas que te ofrece Amazon, la famosa tienda online. Tanto la cuota como los servicios a los que tienes acceso, sobre todo esto último, los servicios, dependen del país en el que estés y de la versión de Amazon que utilices. Así que en este vídeo yo, lógicamente, me voy a centrar en los servicios que puedes obtener en España y en los precios de España, porque son a los que yo tengo acceso y los que yo utilizo. La ventaja más evidente de Amazon Prime y la que, digamos, utilizan como gancho para que la gente se apunte a este servicio de suscripción es su tarifa plana de envíos. Cuando digo tarifa plana, me refiero a que tú pagas una cantidad fija, ya sea al mes o al año, eso ya lo veremos luego más adelante en el vídeo, y a cambio tienes todos los gastos de envío de todos los pedidos que hagas a Amazon gratis. Esto tiene un poco de letra pequeña, eso sí. Para empezar, el envío disponible de un día para otro, vamos, que tú, por ejemplo, haces la compra el martes y lo recibes el miércoles, solo está disponible para un número limitado de productos. Bueno, limitado, unos 2 millones, según dice Amazon, lo cual no está mal. Para el resto de productos, que son varios millones más, ya tienes la opción de envío entre 2 y 3 días. Que bueno, si es una cosa que no necesitas con mucha urgencia, pues tampoco está mal. Otro punto importante a tener en cuenta en esta oferta es que se trata de productos que estén gestionados por Amazon. Porque ya sabéis que Amazon, además de vender cosas por sí mismos, también actúan como plataforma para que otras tiendas online puedan vender sus productos utilizando los servicios de Amazon. Pues su escaparate, su carrito de la compra, sus trámites, su atención al cliente, todo eso. Pero en este caso Amazon es simplemente un intermediario, ya que la venta en realidad la hace otra tienda, no el propio Amazon. En cualquier caso, este tema de la tarifa plana de envíos puede ser uno de los atractivos más importantes de Amazon Prime, ya que si sueles hacer bastantes pedidos a lo largo del año, pues igual te sale a cuenta. Pero el tema este de la tarifa plana de envíos, aunque digamos que es un poco el producto estrella de Amazon Prime, no es ni mucho menos lo único de lo que puedes disfrutar si te suscribes a este servicio. Otra de las ventajas más evidentes para mí es poder acceder a Prime Video, que como os decía al principio de este vídeo, es un poco el Netflix que te ofrece Amazon. Es más o menos lo mismo, es decir, un servicio de streaming gracias al cual puedes ver series y películas en tu televisor o en tus dispositivos móviles gracias a la aplicación de Amazon Prime Video. También es posible verlo directamente en tu ordenador accediendo a la web con tu navegador web o utilizar dispositivos como por ejemplo el Fire Stick TV, que si recordáis en su día hice un vídeo sobre él, que os lo dejo aquí con una tarjetita, y es un aparatito que lo conectas a un puerto HDMI de tu tele y puedes acceder a diversos servicios de streaming de vídeo, Netflix y por supuesto Amazon Prime Video. Otro tema interesante también de Prime Video es que, igual que Netflix, también te permite descargar series a tu dispositivo, a tu móvil o a tu tablet, para poder verlas incluso en aquellos momentos en los que no tengas acceso a una conexión a internet. Por lo demás, como os digo, es muy parecido a Netflix. Puedes ver series, puedes ver películas, te va haciendo un poco seguimiento del capítulo por el que vas, te va recomendando series nuevas o pelis en función de lo que has visto y de lo que has marcado como que te gusta o que no te gusta. En fin, es una alternativa más a Netflix, que te ofrece más contenido para poder consumir en streaming y que ya sabes que si tienes Amazon Prime, pues también lo tienes incluido en el precio de tu suscripción. Lo mismo sucede con otro de los servicios incluidos en la suscripción de Amazon Prime, y que es Prime Music. En este caso es una especie de Spotify, pero ofrecido por Amazon. En este servicio tienes acceso a 40 horas mensuales de música y unos 2 millones de canciones, según Amazon, sin publicidad. Para que puedas escuchar a través de streaming, tanto en tu ordenador, a través del navegador web, como en tus dispositivos móviles, tablet o smartphone, gracias a su aplicación especial. También un poco al estilo de Spotify, te ofrece listas de reproducción seleccionadas por los editores y también emisoras de radio especiales de acuerdo con algún grupo de música o algún género musical que te guste especialmente. Otra ventaja añadida es que, igual que puedes hacerlo con las series de Prime Video, aquí también puedes descargarte las canciones de Prime Music a tu dispositivo para poder escucharlas incluso en aquellos casos en los que no tengas acceso a una conexión a internet. Si ya estás cansado de ver series y no te apetece seguir escuchando música, otra cosa que puedes hacer con tu suscripción de Amazon Prime es leer, porque otro servicio incluido es Prime Reading, que viene a ser como una selección de un medio millar de títulos, más o menos, según dice Amazon, que están disponibles de forma gratuita para que te los descargues y los leas. Además, con la ventaja adicional de que no necesitas tener un Kindle, un dispositivo de lectura de estos que vende Amazon para poder disfrutar de estos libros, ya que los puedes leer tranquilamente en tu tablet, por ejemplo, con la aplicación de Kindle. Ojo, eso sí, este servicio no se debe confundir con Kindle Unlimited, que es otro servicio también de tarifa plana, por decirlo así, de lectura, disponible para los propietarios de un Kindle. Kindle Unlimited se apaga aparte, tiene una cuota aparte, y además tiene un catálogo bastante más amplio que Prime Reading. Es un poco un servicio orientado especialmente a los grandes lectores. Pero bueno, como añadido a tu suscripción de Amazon Prime, pues tienes esta pequeña selección de libros, que oye, si hay alguno que te interese y que esté incluido en el precio y te salga gratis descargarlo y leerlo, pues bienvenido sea. Así que si eres un suscriptor de Amazon Prime, échale un vistazo y, quién sabe, igual encuentres una selección de lecturas perfectas para este verano. Otro servicio muy interesante, incluido en la suscripción de Amazon Prime y del que creo que mucha gente no es consciente que existe, es el almacenamiento de fotos, lo que ellos llaman Prime Fotos. Viene a ser más o menos el equivalente a Google Fotos. Vamos, un espacio de alojamiento online ilimitado en el que puedes guardar tus fotos para tener allí una copia de seguridad y también para que estén accesibles en cualquier momento, desde cualquier lugar y prácticamente desde cualquier dispositivo. Ojo que he dicho que es almacenamiento ilimitado, pero esto es solo para las fotos. Luego, aparte de eso, como usuario de Amazon Prime, tienes un espacio de 5 GB online en el mismo servicio de alojamiento para otro tipo de ficheros, documentos, etc. Es decir, cualquier cosa que no sean fotos. A estas fotos se puede acceder desde tu navegador web, a través de la página web especial de Amazon, y también desde tu dispositivo móvil, ya sea de smartphone o la tablet, con la aplicación correspondiente. Y como digo, es un buen servicio para tener una copia de seguridad de tus fotos, para liberar espacio de tu móvil, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones y haces demasiadas fotos, y también para tenerlas disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Si te surge la necesidad de enseñarle ciertas fotos a alguien, pues ya sabes que las tendrás siempre disponibles en tu tablet o en tu móvil. Y por último, otra ventaja adicional de una cuenta de Amazon Prime, que tampoco hay que despreciar porque sigue siendo bastante interesante, es el acceso prioritario a las ofertas de Amazon. Y es que hay determinados tipos de oferta y determinados días especiales en Amazon en los que hay ofertas y descuentos especiales, y a estos descuentos y a estas ofertas, los miembros de Amazon Prime tienen acceso antes que el resto de usuarios. Cosas como, por ejemplo, el famoso Black Friday o el Prime Day, que es un día también de descuentos especiales que celebra Amazon cada verano, y también las llamadas ofertas flash de Amazon. A todas estas ofertas y descuentos especiales, todo el mundo tiene acceso, lógicamente, pero los miembros de Amazon Prime suelen tener acceso prioritario, generalmente media hora o una hora antes. Así que si eres un comprador compulsivo, sobre todo en Amazon, claro, quizás este punto también te interese especialmente. Ahora, vamos a la parte importante, que es saber cuánto cuesta todo esto. Vamos, cuánto cuesta una suscripción a Amazon Prime. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que Amazon Prime lo puedes probar gratis durante un mes. Vamos, que tú te haces la cuenta, te apuntas y tienes 30 días para probarlo antes de pagar la primera cuota. Lo cual siempre está muy bien, porque así te puedes apuntar, probar cosas como Amazon Music o Prime Video, cosas así, ver si realmente te compensa el precio de la cuota, y oye, pues si te interesa ya, lo tienes contratado. Y si no, pues te das de baja antes de los 30 días y listo. Si decides contratarlo, tienes dos modalidades. Por un lado, puedes pagar 4,99 euros cada mes, y por otro lado, puedes pagar 19,95 euros durante todo un año. Si haces el cálculo, verás rápidamente que sale mucho más a cuenta pagar la cuota anual que mensual. Pero claro, todo depende de tus necesidades y de si realmente estás dispuesto a contratar un año entero. Otro punto importante a destacar es que te puedes dar de baja en cualquier momento. No hay compromiso de permanencia ni nada de eso. Eso sí, ojo, muy importante, estos precios que estoy mencionando son los que son válidos en el momento de grabar este vídeo, que estamos a finales de junio de 2018. Y es que desde hace semanas, meses prácticamente, venimos oyendo muchos rumores de que Amazon va a subir las cuotas, va a subir los precios de Amazon Prime. Así que, quién sabe, igual estoy grabando este vídeo hoy, lo publico mañana o cuando sea, y de aquí a dos semanas o a un mes, Amazon sube los precios, y ya lo que acabo de decir no vale de nada. Así que, bueno, lo que haré es, si cambian los precios, ya pondré aquí algún cartelito con el editor de YouTube para que tengáis en cuenta los precios de las nuevas cuotas de Amazon Prime, pero que sepáis eso, que los precios actuales son estos, 4,99 al mes o 19,95 al año, y que, quién sabe, igual de aquí a unas semanas o meses, la cuota puede subir bastante. Quedáis avisados. Y bueno, pues espero que ahora tengáis bastante más claro qué es Amazon Prime y sobre todo qué servicios vienen incluidos con vuestra suscripción. Y quizás ahora, sabiéndolo todo y teniéndolo todo más claro, os sea más fácil decidir si realmente sale a cuenta o no, haceros usuarios de Amazon Prime. Si te ha resultado interesante o útil este vídeo, si has aprendido algo nuevo gracias a él, ya sabes lo que toca. Hazme un like. Recuerda que en mi canal de YouTube subo contenido nuevo cada semana, siempre relacionado con tecnología. Vídeos donde te explico servicios online, como Amazon Prime, donde te enseño trucos y tutoriales, donde analizo gadgets y donde en general te enseño a sacarle todo el partido a la tecnología en tu día a día. Siempre de forma muy práctica, fácil, divertida y didáctica. Hay vídeos nuevos cada semana, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, lo más fácil, lo más recomendable que puedes hacer es suscribirte a mi canal. Así que ya sabes, no olvides tu like y nos vemos en el siguiente.